Mi pastor David, muy buenas tardes. A todos los hermanos Madmin, muy buenas tardes. Mi nombre es Esmeralda Moreno Rendón de la iglesia Madmin Colombia. Mi testimonio es el día lunes. Tenía una leve molestia en mi ojo. Izquierdo, dolor de cabeza leve. Y pues me habían dicho que eso se debía porque me formularon unas gafas de aumento. Ya por mi edad. Y pues ese es mi caso en este momento. Entonces me formularon gafas y la doctora me dijo que era normal que sintiera molestia en los ojos, dolor de cabeza. Y yo pensé que la molestia que sentía pues se debía a eso. El martes ya se me subió un poco más el dolor de cabeza, la molestia en el ojo se me puso rojísimo. Y me empezó a doler mucho. Entonces escuché la oración de sanidad de nuestro pastor principal en el culto de miércoles. Sentí algo de alivio. Pero ya el jueves me empecé a sentir demasiado mal. Sentí mucha calentura en mi cuerpo. Sentí malestar. Me dolía medio lado, mi lado izquierdo de la cara de la cabeza. Tenía un dolor de cabeza fuertísimo. Inclusive no podía abrir los ojos. Pensé que sentía como si mi ojo izquierdo se fuera a salir. Pueden ser síntomas de un derrame cerebral o una trombosis. Uno más o menos entre lo poquito que sabe. Esos son algunos de los síntomas cuando a uno le sube mucho la presión arterial. Y aunque yo estaba bien maluca y sentía mucho calor interno, mi temperatura estaba a 34 grados. No tenía temperatura alta como para sentir este malestar. Conclusión. Y apenas pasó la oración de Daniel. Yo me comuniqué con mi pastor David. Y él oró por mí. Inmediatamente mi dolor de cabeza pasó. Y mi malestar en el ojo también. Cuando el pastor David estaba orando yo sentí que me subió una calor. Hasta alcancé a sudar en el momento de la oración. Inmediatamente mi dolor de cabeza pasó completamente. No mermó ni nada, sino inmediatamente se quitó. Y la sensación que sentía que mi ojo se salía también se me pasó inmediatamente. Quedé como si no hubiera sentido absolutamente nada. Pues este es mi testimonio. Muchas gracias mi pastor David. Que siempre está ahí para nosotros. Sin importar la hora que sea. Siempre está ahí mi pastor David. Muchas gracias. Iglesia Madmin. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones.